... ...pues a ver, el principal objetivo es... ...te diría, representar a José Luis y a los dos Víctor... ...porque hoy estamos aquí pidiendo la justicia que... ...que en tres años y medio, bueno, hoy parece que se va... ...la van a poder empezar a tener... ...y el motivo también principal, acompañar a las... ...pues a las familias que están por aquí hoy en Teruel... ...y también es un trago bastante complicado de pasar... ...y por lo menos hoy, dar ese apoyo aunque sea testimonial... ...por nuestra parte. ¿Qué esperáis de este juicio? Pues, a ver, lo primero que esperamos y lo principal... ...es que condena a este personaje a la máxima pena posible... ...la máxima que haya, si hubiera más, pues más... ...pero bueno, a la máxima posible... ...y bueno, lamentablemente, entre comillas... ...lo de lamentablemente, solo va a ser eso... ...porque la justicia, hoy se empieza a hacer... ...pero no será justicia hasta que también se den las respuestas... ...y se presten las responsabilidades de todo lo que sucedió... ...para que este señor, o este bebé personaje... ...acabara matando o asesinando a tres personas. ¿Cómo lo vive Andorra? ¿Cuál es la... qué expectación hay en el pueblo? Pues, a ver, a pesar de que han pasado tres años y medio... ...este tema es un tema que lo vive... ...y no solo Andorra, sino toda la comarca, eh... ...muña flor de piel... ...es un tema que lo siente todo el mundo muy... ...muy dentro... ...porque al final fue... ...un... ...digamos, un suceso de hechos que... ...que cualquier cosa que le podía haber pasado... ...le podía haber pasado a cualquiera... ...mataron a José Luis... ...mataron a los dos Víctor... ...eh, casi mataron a los dos Manolos... ...pero, a cualquiera lo hubiera pasado... ...porque este, no podemos olvidar... ...que este asesino confeso... ...estuvo muchos días por la zona... ...ahora estamos viendo lo peligroso que es... ...eh, estamos viendo que no dudan en atacar... ...bueno, ya lo vimos porque asesinó a tres personas... ...e intentó asignar a dos personas... ...pero, no tenemos que olvidar que estuvo suelto por allí... ...y, después de los hechos de abalate... ...no se consideró... ...que tenía... ...un riesgo como para que se desplegara un dispositivo... ...igual que se desplegó después de asesinar a los tres... ...y, yo siempre lo digo... ...eh, los hechos del 5 y del 14 son iguales... ...la suerte que tuvieron los Manolos... ...es que por un centímetro se salvaron... ...pero los hechos son iguales... ...y las respuestas de la seguridad... ...o de la Guardia Civil en este caso... ...son totalmente diferentes... ...¿por qué? ...pues eso es lo que tienen que explicar... ...que condenen al asesino... ...ojalá... ...y que sea rápido... ...y que se pueda ir a la cárcel... ...pero la justicia no será plena... ...hasta que no se expliquen... ...todas las circunstancias que rodearon a esto... ...sabee... ...para dentro. Amén. Gracias.